Conforme a nuestros males, ¿cómo no es tan agradecido? Has deportado en la profundidad el amar todos nuestros pecados. Dios nos ha salvado conforme a nuestros males, con mi Dios, con mi Dios agradecido. Con mi Dios, con mi Dios agradecido. Oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios? Y de lo entendido. Te alabo, Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios? Y de lo entendido. Porque gente que no te invocó, ha visto su manifestación. Gente que no te llamó, más tú los atendiste. Porque gente que no te invocó, ha visto su manifestación. Gente que no te llamó, más tú los atendiste. Porque gente que no te invocó, ha visto su manifestación. Gente que no te invocó, ha visto su manifestación. Gente que no te llamó, más tú los atendiste. Y hoy decimos que la salvación, el interese sólo a nuestro Dios, al único y sabio Dios. Sí, el único y sabio Dios, nuestro salvador. Porque gente que no te invocó, ha visto su manifestación. Y hoy decimos que la salvación, el interese sólo a nuestro Dios, al único y sabio Dios. ¿A más tú los de la salvación, el interese sólo a nuestro Watson? Sí, el único y sabio Dios, nuestroado, nuestro único y sabio Dios? ¡Malditaño! Tentísimo Cristo. Ángelago Cristo. Amén. Amén, y aranc chied mínimo. Ángelago Cristo. Hoy como ayer, me necesario adorarte Hoy como ayer, necesito saber de ti Hoy como ayer, me necesario adorarte Hoy como ayer, necesito saber de ti Pues tú eres el Dios, la esperanza de vida Eres la salvación, que brillo al descender en ti Hoy como ayer, me necesario adorarte Hoy como ayer, necesito saber de ti Pues tú eres el Dios, la esperanza de vida Eres la salvación, que brillo al descender en ti Hoy como ayer, me necesario adorarte Hoy como ayer, me necesario adorarte Hoy como ayer, necesito saber de ti Hoy como ayer, necesito saber de ti Hoy como ayer, necesito saber de ti Pues tú eres el Dios, la esperanza de vida Vida, eres la salvación que brilló al descender en mí. Duele la luz que alumbró muy dentro de mi interior. Me hiciste nacer en un nuevo en ti. Ahora soy feliz. Él es quien venció al tentador y resucitó con poder. A la diestra del Padre, Él está de quien te merece. Duele la luz que alumbró muy dentro de mi interior. Me hiciste nacer en un nuevo en ti. Ahora soy feliz. Él es quien venció al tentador y resucitó con poder. A la diestra del Padre, Él está de quien te merece. Él es quien venció al tentador y resucitó. A la diestra del Padre, Él está de quien te merece. Él es quien venció al tentador y resucitó con poder. Él es quien venció al tentador y resucitó con poder. Él es quien venció al tentador. Él es quien venció al tentador y resucitó. Pues soy un bienaventurado, y yo ahora soy, feliz aquí estoy, he sido perdonado. Agradezco, Señor, todo el bien que tú has hecho, gloria. Agradezco, Señor, la consolación de mi corazón. Agradezco, Señor, pues soy un bienaventurado, y yo ahora soy, feliz aquí estoy, he sido perdonado. Agradezco, Señor, todo el bien que tú has hecho, agradezco, Señor, la consolación de mi corazón. Agradezco, Señor, pues soy un bienaventurado, y yo ahora soy, feliz aquí estoy, he sido perdonado. Te doy gracias, por todo el bien que tú has hecho, cambiaste todo un destino. En Cristo hay esa pasión, y te doy gracias. Gracias, por todo el bien que tú has hecho, cambiaste todo un destino. En Cristo hay esa pasión, y te doy gracias, por todo el bien que tú has hecho, cambiaste todo un destino. Agradezco, Señor, agradezco, Señor, todo el bien que tú has hecho, agradezco, Señor, la consolación de mi corazón. Agradezco, Señor, agradezco, Señor, pues soy un bienaventurado, y yo ahora soy, feliz aquí estoy, he sido perdonado. Gracias, por todo el bien que tú has hecho, cambiaste todo un destino. En Cristo hay esa pasión, y yo ahora soy, feliz aquí estoy, he sido perdonado, y yo ahora soy, feliz aquí estoy, he sido perdonado. Gracias, por todo el bien que tú has hecho, agradezco, Señor, agradezco, Señor, la consolación de mi corazón. Gracias, por todo el bien que tú has hecho, agradezco, agradezco, Señor, agradezco, Señor, pues soy un bienaventurado, y yo ahora soy, feliz aquí estoy, he sido perdonado. Gracias, por todo el bien que tú has hecho, te doy gracias, por todo el bien que tú has hecho, cambiaste todo un destino. Gracias, por todo el bien que tú has hecho, por todo el bien que tú has hecho, agradezco, Señor, gracias, Señor, a tu nombre, aleluya. Gracias, por todo el bien que tú has hecho, agradezco, 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 agradez de adoración agradecemos su benevolencia su misericordia que él tuvo para con nosotros no siendo nosotros merecedores en esto sabemos que dios es amor en que cristo murió por nosotros todos nosotros estando esclavos del pecado muertos separados de dios pero él nos permite tener esta nueva vida somos dichosos en el señor somos gente alegre cierto él produjo esta alegría él produjo esta confianza no son nuestras fuerzas no es nuestra capacidad no somos nosotros él lo dio todo él no estimó siquiera a su propio hijo y lo dio todo por nosotros y hoy hemos saltado a la vida estamos presentes una vez más en este lugar sean todos bienvenidos amén los que vienen de distintos lugares desconozco todos los sectores que pudieron a lo mejor haber viajado y también los que viven en este lugar por gracia de dios estamos acá solamente porque él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad dios es bueno amén que bueno es el señor delante meditaba en una palabra que decía el apóstol pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a cristo y yo no ve en este caminar en el comienzo de nuestro camino uno como joven uno que viene recién partiendo hermano esta carrera uno ve a gente que pinta canas y siendo fiel como dice aquí el apóstol no se han dejado extraviar de aquello que es tan sincero como la fidelidad a cristo y ante tales ejemplos no nos resta solamente que venir y ser como aquella esponja que viene a absorber todo hasta lo último cierto y poder atesorarlo y poder guardarlo y esto nos va a dar fuerzas que el señor bendiga la vida de nuestro pastor en esto silva amén quien en esta hora está junto a nosotros y quien también le vamos a permitir que pueda venir a compartir la palabra del señor sin antes amén poder estar orando amén delante del señor mi hermano juan soto si pudiera venir por favor muchas gracias señor no tenemos otra expresión oh dios nuestros corazones solo de darte gracia oh dios nos resucitaste señor de una condición terrible no teníamos vida ni esperanza alguna oh dios no teníamos acceso señor para adentrar a este gran lugar oh dios pero tú dios mío nos abriste el camino oh dios y llegamos no por nuestras fuerzas sino porque hubo uno que pagó el precio por nosotros a él venemos a rendirle atributos a él venemos a rendirle señor todo lo que él se merece oh dios faltan palabras para expresar la gratitud delante de ti oh dios señor permítenos tener un buen oído en esta noche para oír lo que tú quieres decirnos como iglesia señor permítenos oh dios exprimir en esta noche tu palabra oh dios señor danos oh dios lo que necesitamos añádenos oh dios lo que nos falta sopla tu palabra sobre nosotros y seremos lo que tú quieres que seamos señor gracia oh dios todo poderoso alfa y omega principio y fin eres el alfa eres el principio de todo dios eres la rosa de sarón el lirio de los valles padre eres la estrella resplandeciente de la mañana oh dios por eso te decimos que tú eres dios y fuera de ti no hay dios quien salve padre muchas gracias bendigo señor a estos mis hermanos que han venido de diferentes puntos dios se han abierto paso y han venido a tomar de lo tuyo a sentarse a tu mesa oh dios nos acercamos no como extraños sino como hijos nos sentimos confiados en tu mesa oh dios para tomar del pan de la vida y del agua que refrescará nuestras almas señor ayúdanos a todos y aún a los que no han llegado oh dios bendícelo en cualquier rincón donde estén oh dios gracias padre en el glorioso nombre de jesucristo bendigo también a este mi siervo al pastor al que está en medio nuestro dios al que tú has de usar en esta noche que destile esta tu palabra de sus labios dios señor gracias en el glorioso nombre de jesucristo nuestro señor amén y amén gloria al señor amén invitamos entonces al pastor Ernesto Silva para que pueda bendecirnos una vez más que tal mis queridos amigos es una bendición para nuestro ministerio estar aquí compartir la palabra del señor con la libertad que siempre lo he hecho sabiendo de que esta es una iglesia de la palabra que siempre apreciamos esa cultura bíblica que particularmente distingue a los líderes de las congregaciones como estas y estamos aquí para presentar ese tipo de palabra agradecido a dios porque de hace varios días estamos acá en la zona compartiendo el mensaje de dios con distintas iglesias y en distintas ciudades y todavía nos queda el día de mañana completo agendado con dos reuniones y el día lunes en la ciudad de Hualpén con el consejo de pastores de la ciudad de Hualpén que son personas que con quienes hemos estado antes y que han querido reiterarnos otra invitación para compartir la palabra hablarle a pastores es diferente a hablarle al rebaño así que son escenarios de alto nivel de exigencia sobre todo porque hay iglesias muy importantes en la comuna de Hualpén que son parte del consejo de pastores y estamos ahí encantados de poder servir en el altar de la palabra pero lo de hoy día sábado es un día de tremenda bendición para nosotros para Erika mi esposa que está conmigo acá que siempre quiere venir a Guape porque les tiene mucho cariño y porque tiene buenísimas amigas que han bendecido también su vida y naturalmente ver a nuestro pastor don Medardo Bora junto a su esposa Viviana que dios les bendiga mucho y una tremenda alegría poder estar aquí que dios nos bendiga a todos amigos míos dentro de nuestros proyectos misioneros uno de los más emblemáticos de nuestra historia de la palabra es el 24 de octubre tener la oportunidad de viajar a España no vamos simplemente a España vamos a Europa con Erika y no es solamente un viaje y después volverte y nunca más estar allí es la conquista de Europa a los 75 años me parezco el loco ese que dijo hace 40 años atrás imaginé la conquista de Canaán y ahora estoy con las mismas fuerzas de hace 40 años qué loco y yo también junto con Erika que tenemos una edad similar 75 años estamos ahora a la conquista del viejo continente la gente que nos trajeron la cultura de España y su historia y naturalmente volver al continente donde se origina el protestantismo histórico del que deriva el evangelio actual que tenemos porque la reforma de la iglesia nació año 1517 en Wittenberg en Alemania que es Europa ese es el origen del movimiento evangélico y el Señor nos dará también la oportunidad en su momento de conocer ese tipo de naciones lo de ahora es España vamos a estar durante un mes o 35 días y el Señor nos va a permitir volver algún día para contarles nuestras aventuras aventuras misioneras compartiendo la palabra de Dios con mucha gente Dios es bueno tan así que una de las personas que nos va a esperar allá es de coronel un amigo que cuando lo conocí no era pastor pero como se casó con la hija del pastor el tipo llegó a ser pastor y está en España administrando una excelente congregación en la ciudad de Oliva en Valencia, España y él es la principal persona que nos va a recibir para hacer las proyecciones misioneras aparte de eso de distintos países personas que he conocido en nuestros viajes misioneros nos han dado contacto de iglesias que ellos tienen allí o de amigos que conocen Estados Unidos, México, Argentina gente de otras naciones europeas que tienen también amigos en esa zona y todo este resultado de haber permanecido predicando la palabra de Dios en un activismo realmente impresionante nosotros estamos encantados de servir a Dios 75 años desde antes de tomar mi primer biberón ya era evangélico predicador de la palabra y ahora con la expectativa de vivir una larga vida sirviendo a Dios esa cuestión me tiene más contento que nunca y justamente con Erika tantos días miles de días viviendo lejos de Erika por estas prédicas misioneras que he tenido le pido siempre a Dios Señor permite que todos los días que me he gastado sirviendo en tu reino sin estar con mi esposa porque los viajes misioneros son muy exigentes agrégame lo Señor a ella y a mí en los días de vida que habrán de venir pulgar arriba me dice Dios petición concedida por eso tenemos esperanza y fe porque hemos trabajado para Dios como enanos hermano Dios es bueno es recompensador de los que le buscan cuando tú inviertes tu tiempo en Dios Dios es lo que dice el que dejó padre y madre hijo e hija por mí recibirá cien veces lo que dejó y a la postre la vida eterna hagan negocios con Dios esta noche muchachos estamos en el mejor lugar para tener el mejor tipo de vida en el futuro sirvamos a Dios con el corazón lleno de fuego y lleno de fe de esperanza y de amor amén sus oraciones a nuestro favor esta iglesia igualmente como mi pastor don Medardo Bora aquí hay personas que a nuestro ministerio lo han ayudado de una manera significativa yo creo que esta es la iglesia donde hay personas que más nos han ayudado a hacer las misiones internacionales no solamente poniendo su oración sino su dinero y les agradecemos porque nos han dado impulso significativo para este viaje así que muy agradecido a todos de todo corazón igualmente están disponibles esas publicaciones apocalípticas que siempre hacemos en estas publicaciones de impresos que son las revistas o los fascículos o los estudios que tenemos sobre apocalíptica futurista que también están disponibles que es otra forma otro mecanismo para ayudarnos estamos recogiendo donativos y ofrendas y queremos que la gente tenga la oportunidad de ayudarnos al final de la reunión como otras veces que hemos venido van a estar disponibles y si usted tiene la posibilidad invierta unas monedas en estos sueños de dos viejos locos como Erika y yo que estamos para servir al Señor una de las palabras que caracteriza nuestro ministerio es una palabra de lo que hemos predicado aquí Abraham y Sara y el texto de Hebreo dice que cuando Dios llamó a Abraham para que fuera a la tierra prometida a la Canaán que conquistaron después otras generaciones de creyentes dice que salió del lugar de Urde de los Caldeos sin saber a dónde iba así estamos nosotros sin brújula sin mapa sin agenda pero sabemos que Dios proveerá amén por eso estamos aquí amigos míos feliz con todo el corazón vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche que está en el Salmo 126 así que si lo buscan será una tremenda bendición poder verlo allí Salmo 126 lo tengo acá el Salmo bien vamos muchachos esta Biblia cibernética impresionante oración por la restauración esto es en Babilonia el cántico gradual dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con los otros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negev en la palabra del Señor cuando Jehová hiciere volver nuestra cautividad seremos como los que sueñan amigos míos este es un canto de liberación cuando la ciudad de Jerusalén cayó en manos de los ejércitos del emperador Nabucodonosor año 586 antes de Cristo fueron deportados desde Jerusalén a Babilonia una cantidad impresionante de gentes la invasión del rey Nabucodonosor en la caída de Jerusalén fue espantosa mataron 22 mil personas en un solo día las huestes del rey Nabucodonosor y a los demás partiendo por la elite por los tipos más inteligentes más sanos y a las personas que los llevaban como botín de guerra a Babilonia se llevaron a un montón de gente de Jerusalén en Jerusalén como siempre dejaron a los más viejos a los inválidos a los que tenían menos neuronas a los tipos que estaban condenados a morirse de hambre porque la ciudad la hicieron pedazo entera agarraron todos los tesoros del templo de Jerusalén y de la casa de los reyes de Israel más bien de Judá en ese momento y se llevaron todo para la ciudad de Babilonia quedó el desastre sin embargo Dios a través de la palabra de los profetas levantó una esperanza y dijo en 70 años más después de la deportación la gente retornará a Jerusalén para reedificarla y ahí viene toda la historia que conocemos en los libros que son históricos en la Sagrada Escritura pero la pasaron bravas los muchachos allí en 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 Babilonia y hay un texto un capítulo impresionante que siempre recuerdan los predicadores dice que a las orillas del río de Babilonia que era naturalmente el río Éufrate estaba el Tigre y el Éufrate pero el Éufrate es el río icónico de este tipo de relatos dice que junto a los ríos de Babilonia nos pedían los que nos habían llevado cautivos que tocáramos nuestras arpas y se queja el salmista diciendo no teníamos ningún deseo ningún ánimo de cantar canciones de Sion siendo esclavos y estando en territorio extranjero pero los opresores decían muchachos ustedes tocan bien el arpa como el rey David cántenos algo de los cánticos que son parte de su cultura como cantaremos canción a Jehová se lamenta el salmista como cantaremos alabanzas a Dios estando en tierra de extraños por eso este salmo es la respuesta a esa necesidad profunda cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion entonces seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risas y nuestra lengua de alabanzas amigos míos he venido planteando durante mucho tiempo tesis que están relacionadas con el evangelio profundo acerca de que de que igual que este caso donde estaban prisioneros los judíos de aquel tiempo hace ya dos mil quinientos años atrás se parece completamente a la realidad que vivimos en este tiempo la tierra es una cárcel y cuando la gente está dentro de una cárcel es porque hicieron alguna macana nadie está dentro de una cárcel porque sea un santo con alas todos los tipos presos son culpables de algo y para estar presos han sido ejecutadas las sentencias y por lo tanto a cada preso se le da una sentencia que tiene que cumplir con reclusión a veces hasta con tortura la vida que la gente tiene en este sistema mundano es cárcel absoluta solo que la gente nace en esta cárcel vive en esta cárcel y ni siquiera se dan cuenta que están presos porque también mueren en esta prisión la cárcel la vida esto que estamos viviendo es una prisión absoluta total es una tierra de esclavos de prisioneros condenados porque se mandaron unas macanas que merecen el castigo que la gente recibe por eso este sistema en que vivimos es un sistema de sufrimiento y todos los tipos que están en esta cárcel de alguna manera tienen que sufrir el sufrimiento es la realidad de este sistema de cosas por eso la gente le va mal por eso la gente sufre por eso hay pobres por eso hay guerras por eso estamos llenos de pestes por eso estamos llenos de infortunios de angustias existenciales terribles la enfermedad campea por todos lados los virus gérmenes patógenos mata a la gente destruye al mundo estamos en medio de un mundo de hambre estamos en medio de un mundo de soledades donde la reina de esta situación terrible es la muerte estamos aquí porque merecemos estar donde estamos esa es una de las cuestiones más dramáticas que te plantea el evangelio por eso la biblia en el libro de gálatas lo dice con mucha fuerza no se engañen dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso también se dará y es aquí entonces cuando por toda la experiencia que tengo de haber vivido toda la vida en el evangelio la gente vienen a las iglesias tratando de escapar de una cuestión que es constante en la vida que es el dolor el dolor que se manifiesta en distintas expresiones de este tipo de vida a veces a través de la enfermedad a través a veces de los problemas familiares a veces relacionados con los hijos que son parte de una familia que le provocan dolores terribles a los padres otras veces accidentes que son cuestiones que parecen imprevistas pero que nunca son imprevistas porque incluso hasta los accidentes son consecuencia de las cosas que la gente hace esta cuestión es terrible yo de lo que he investigado lo que sé de lo que he estado en contacto con gente que conoce mucho este tema dicen que hay unos elementos que en otras cofradías religiosas se llaman los arcontes del destino dicen que son tipos fuerzas espirituales que se dedican a escribir el guion de la vida de cada mortal que nace en este mundo que no hay ninguna cosa casual que no hay nada que le acontezca a la gente que no esté dentro de un rango donde la gente merece lo que le pasa que nadie recibe algo de la vida sin que lo merezca sea bueno o sea malo porque la ley es inexorable lo que el hombre sembrar eso también se dará y esos arcontes del destino que son los tipos que realmente escriben el guion de la vida de las personas son las las fuerzas que someten al cumplimiento riguroso de la tragedia humana a todos los mortales esa es la ley la vida que tenemos es una vida de teatro como si fuera una gigantesca telenovela donde los personajes no son solamente 10, 15 o 20 como en las novelas que se ven en la televisión sino que son 8 mil millones de personas en este momento que son todos actores en este teatro de la vida y cada una de las cosas que les pasa es porque los tipos se lo merecen a lo mejor una de las cuestiones más difíciles de reconocer en la vida de cada uno de nosotros es encontrarle razón a Dios por lo que nos ha pasado y por lo que nos va a pasar que no hay ninguna cosa casual que todo lo merecemos que Dios no es injusto que Dios es terriblemente justo porque el es rey señor soberano y que el hombre es libre que somos libres de hacer lo que queramos y vivir como se nos ocurra pero que en algún momento la vida te va a apretar el cogote de una manera indefectible que realmente te va a llevar a la muerte eso es la vida es una cuestión tétrica espantosa porque el gran enigma siempre es saber por qué sufrimos y lo otro para qué sufrimos si la gente haya la explicación de por qué le pasa lo que le pasa y la otra parte de la gran pregunta para qué me pasa lo que me pasa entonces el tipo tendría posibilidades de escapar del martirio y el sufrimiento que le impone la vida vivir es todo un secreto la mayoría de la gente ni siquiera se imaginan de este tipo de cuestiones que te estoy hablando la mayoría creen que es casualidad que lo que les pasa les pasa porque porque les pasó no más pero aquí hay una fuerza de destino hay un camino hay una orden inexorable del cumplimiento de la pena de esta cárcel por eso nadie puede nadie puede fugar de este tormento que es la vida a menos que muera porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la gente vive en medio de un mundo de muerte y están aquí porque se merecen las pellejerías que viven ahora cuando aparece el mensaje de Cristo aparece con una con una buena noticia por eso el evangelio se llama buena noticia que a pesar de la circunstancia en la que están metidos todos los pecadores de este siglo en que vivimos el evangelio plantea la esperanza la puerta de escape que es Cristo Jesús y esa es la cuestión que el mundo no conoce porque Cristo es la puerta de escape por eso la gente quiere huir de este martirio y los locos se matan se suicidan y nadie puede escaparse de esta cárcel fugándose de los muros de esta prisión suicidándose eso está prohibido es lo peor que puede hacer porque la pena se agrava y con toda certeza el alma de los suicidas generalmente queda atrapado en un laberinto espiritual impresionante del que te hablan personas que conocen de este tema lo peor que puede hacer un tipo es tratar de fugarse de esta cárcel de la que nadie puede fugarse el suicidio aparece como un elemento de escape porque le pone fin a un sufrimiento que parece imposible de detener sin embargo cuando la gente se mata se suicidan los tipos entran en un laberinto peor que de aquel en que estaba por eso nadie puede fugar de esta vida a través del suicidio no importa el dolor en las circunstancias porque todas las tragedias que la gente pasa los tipos realmente se la merecen no importa lo que sea o lo que haya siempre hay una causa por eso Dios es justo y el hombre es libre y ahora es cuando viene esta palabra de rescate del Hijo de Dios el Señor dice me ha ungido el Espíritu de Dios para predicar y dar buenas nuevas a los abatidos para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el Señor nuestro me ha enviado Dios para proclamar el año de la bendición de Dios me ha enviado el Señor para dar libertad a los oprimidos y proclamar la apertura de la cárcel a los prisioneros extraordinario hermanos cuando la gente viene a conocer el Evangelio una de las cosas que ocurre es que Dios les puede cambiar el destino a todos los tipos hombres y mujeres que se acercan a él y por eso es que es muy importante este elemento que se llama conversión el tipo no debe simplemente ser un creyente tiene que ser un discípulo tiene que alcanzar niveles elevadísimos de comunión con Dios para escaparse de todas las penas del infierno que está viviendo en este mundo entre esas penas están las tristezas las angustias las miserias los dolores están las enfermedades están situaciones anómalas incluso están los accidentes que pueden derivar en la invalidez de la gente o en la muerte de los protagonistas toda esa cuestión es destino todo Dios lo maneja Dios sabe el guión que te escribieron estas fuerzas que dirigen los destinos de la gente sobre esta tierra este es un campo de prisioneros es así todos ustedes están viviendo en medio de una atmósfera de prisión pero cuando la gente conoce a Cristo se produce un evento de liberación impresionante y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seréis verdaderamente libres cuando el hijo del hombre os libertare cuando la gente se convierte a Cristo les cambia la vida porque la sentencia muere se extingue la sentencia oh que gloria bendita de Dios es como dice el libro de Colosenses la palabra monumental que el apóstol Pablo escribe para beneficio de nuestro conocimiento de estos elementos supremos de la vida dice que el acta de decreto que nos condenaba la agarró y la clavó en el madero de la cruz y nos dio libertad amén que bueno por eso cuando la gente conoce a Cristo una de las cosas que Dios te pide nunca más vuelvas a entrar a la prisión porque cuando la gente reincide en sus pecados los tipos otra vez se hacen prisioneros de la maldad y ahí es donde vienen las consecuencias de las metidas de patas en los tipos hombres y mujeres las iglesias están llenas de personas que tienen sentimientos de culpas porque una vez Cristo los perdonó y ahora los tipos han hecho cosas anómalas y por eso es que sufren lo que sufren porque la vida en Cristo tiene que ser realmente una vida nueva una nueva manera de vivir una nueva manera de enfrentar la vida cuando la gente se convierte a Cristo de manera profunda radical de manera absoluta la vida tiene que cambiarte es nueva criatura no es la vieja criatura es la nueva criatura que nace según el orden de Dios con un guión distinto ya no son los arcontes del destino que son las fuerzas oscuras que escriben puras tragedias en la vida humana porque la gente nace en un mundo de condenación ahora es Dios el que escribe tu destino ahora es el Señor el que tiene un camino para ti una palabra que bendice tu vida una palabra que te escapa de la tragedia del dolor y de la muerte Dios escribe la historia de todos nosotros a partir del momento en que el cambio el curso de nuestras vidas pero el tema está en que mucha gente aun viniendo al evangelio después hacen cosas que son anómalas y sinceramente la gente tiene que tener cuidado yo yo todos nosotros de mantenerte en un camino de santidad vos no podís volver a las mismas andanzas del mundo a mundo después de conocer a Cristo esas visiones oscuras que te encapsulan te encarcelan la verdad que te metes en una jaula como un canario que por una parte la jaula te protege pero por otra parte la jaula te encarcela uno tiene que tener mucho cuidado es como Jesús le dijo a muchas personas en su prédica cuando lo sanó de las enfermedades múltiples que enfrentaron vete y no peques más incluso en una de las de esas escenas agrega una frase extraordinaria vete no peques más para que cosas peores no te acontezcan porque lo que abre la tragedia a la vida es el pecado de la gente en algún momento la gente hace cosas anómalas y mete las patas los tipos tienen que entender eso y no basta simplemente arrepentirse la gente tiene que cambiar de vida porque la única evidencia de un arrepentimiento sincero y de una conversión genuina se llama cambio si no hay cambio en esta gente no hay nada en la gente hasta que se produzca esa metamorfosis y esa transformación de la vida que te lleva por el camino de la santidad esa cuestión cuesta mucho lograrla es como decían los viejos pastores con los que yo me crié en mi vida de niño la salvación es obra de un momento pero la santificación es un trabajo de toda la vida tal cual claro que sí entonces cuando la gente camina por el camino recto de Dios las cosas se te ponen todas de luces verdes si el tipo tiene que entender esa disciplina de Dios por eso la llave de la felicidad la llave de la bendición está en el capítulo uno de salmos bienaventurado el varón hombre mujer persona que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y en todo lo que pone mano le irá bien no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá bien hecho eso es este mensaje es un mensaje como una patada de mula al corazón porque la gente siempre viene a cultos como los nuestros a buscar esperanza a buscar solución y Dios te dice la solución es justamente cambiar de vida porque ustedes no pueden esperar que las cosas cambien si siguen haciendo las mismas cosas que han hecho hasta ahora tiene que haber un cambio de vida de posición de manera de vivir la vida es un eco lo que tú haces eso rebota en las paredes de la historia y te cae a ti mismo como una pelota de ping pong la gente tiene que dejar su manera vana de vivir y la vida te va a cambiar te va a mejorar porque eso es el evangelio auténtico uno no puede pretender que la vida mejore si seguís haciendo las mismas tonteras que hiciste hasta ahora y por eso es que este mensaje te enfrenta y te dice a contar de este día te bendeciré un día me encontré por primera vez con ese me recuerdo estaba en situaciones de miseria de angustia he pasado muchas pellejerías en mi vida junto con la Erika y las criaturas que fueron nuestros hijos y que siguen siendo nuestros hijos y apareció ese texto a contar de este día y sinceramente a contar de ese día las cosas empezaron a cambiar incluso en los aspectos materiales comenzaron a cambiar pero el consejo de Dios es claro no podís seguir haciendo las mismas tonteras si querís que la vida te cambie entonces qué es lo que hay que hacer un ajuste una reinvención de la vida y no sólo pedir perdón por las macanas que nos mandamos sino que comprometernos a no repetir nunca más las tonteras que nos llevaron al desastre esa cuestión tiene que ser así el arrepentimiento no solamente golpearse el pecho y sentir dolor por las tonteras que hemos hecho la gente tiene que cambiar de vida en el fondo los tipos tienen que caminar por la senda de la santidad si sinceramente ese camino no lo conocemos ese es el peor de nuestros delitos porque el camino de Dios es un camino de gente de corazón limpio y son los tipos de limpio corazón los que verán a Dios todos queremos ver a Dios por eso lo alabamos por eso oramos por eso nos reunimos por eso cantamos por eso escuchamos testimonios por eso tenemos programas de televisión de radio por eso escuchamos la palabra de los predicadores con el deseo de ver a Dios pero la clave es clara los de limpio corazón verán a Dios y no solo eso la segunda fase terrible que es la primera realmente buscar al Señor mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano ¿cuáles son las condiciones elementales para buscar a Dios y hallarlo? las dos amar a Dios por encima de todas las cosas de la vida como Dios grita con fuerza no tolero otros dioses en mi presencia no tendrás dioses ajenos delante de mí oh bendito Dios Dios reclama supremamente la prioridad total y absoluta en la vida y a la gente le cuesta amar a Dios es como siempre digo los locos no aman ni a la mujer con la que duermen todas las noches y tienen cinco guaguas menos van a amar a Dios que no lo han visto ni en pelea de gato hombres y mujeres pasa eso por eso el amor es otra cosa no es simplemente una salmodia romántica que generalmente se verifican en estos ambientes litúrgicos de nuestra iglesia donde la gente exalta a Dios alaba a Dios ora a Dios y ve angelitos en cutis volando sobre sus cabezas esa cuestión no basta para ver a Dios hay que ser santo esa es la exigencia del jefe si no muchachos van a tener que conformarse con una fotocopia de Dios no va pero si quieren ver el originado tendrán que tener un limpio corazón por eso la exigencia de Dios es extrema Jesucristo en la puerta y el dice el que yo soy la puerta de las ovejas y el que por mi entrare será salvo y saldrá y hallará pastos por eso cuando la gente entra por la puerta de la exigencia que es Cristo el tipo sale y haya sustento más allá de esa puerta es como dice el salmista en praderas de verdes pastos me haces pastar Señor junto a aguas de reposo me pastorearás porque cuando la gente entra por esta puerta que es Cristo que es la exigencia extrema de la santidad de una vida nueva encuentran toda la bendición de Dios te encontré con el paraíso y Dios te saca del sufrimiento de la angustia existencial Dios te cambia la vida Dios te transforma Dios te libra de mira la cuestión es clara Dios te libra de las enfermedades te prolongará la vida a niveles extremos y verás la gloria y la gracia del Señor y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que se fueron libro de Job extraordinaria esa palabra esa es otra palabra con la que me encontré por primera vez en mi vida hace muchos años ¿Quién no quiere olvidar su miseria? la pregunta esta noche ¿no quisieran ustedes olvidar la miseria que les ha apresado el corazón? miseria de enfermedades miseria de recursos materiales miseria de problemas familiares miseria que son también inestabilidad en en estos ambientes matrimoniales no les gustaría olvidar la miseria de la enfermedad que tiene alguien a quien tu amas tu esposa tu esposo algún hijo no quisieras cubrir con un manto protector a tu hijo y a tus nietos porque eso es lo que Dios te dice incluso hay una palabra en los salmos que dice no será quebrantado hueso suyo y los exégetas dicen que cuando Dios guarda a la gente a niveles extremos los tipos nunca van a tener un accidente que le quiebre algún hueso ni una falange de los dedos ni menos un brazo ni te vaya a pegar un golpe que te quiebre una pata esa es la promesa de Dios es brava chiquito ay padre cuando pienso en esas cuestiones digo eso lo quiero para mi vos te imagináis la garantía de Dios diciéndote vos nunca vais a tener un accidente que se te quiebre los huesos nunca esa es la promesa que se abre en este momento ustedes tienen que creerla porque Dios está aquí esta es la presencia de su palabra gloriosa que nos dice si ustedes guardan esta ley y siguen los preceptos que he prescrito para ustedes Jehová alejará de ti toda enfermedad libro del éxodo lo repiten deuteronomio tenemos que vivirlo y esta noche se puede originar el más extraordinario de los milagros que jamás vimos por eso es la fe la que abre los ojos de aquellos que permanecen cegados como todos nosotros pero es la fe la palabra que te despierta no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios porque para el que cree todo es posible este es el tiempo de ver milagros de ver gloria de Dios es el tiempo donde donde a Dios se le aflige seguramente el corazón por ver el sufrimiento de su pueblo de la gente como nosotros que sufrimos de puro loco nomás porque no hemos echado mano a este secreto de Dios cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad seremos como los que sueñan cuando Dios nos saque de la cárcel ay bendito Dios seremos como los que sueñan los que sueñan con la libertad que nunca llega pero bendito aquellos prisioneros que ahora son ex prisioneros que han conocido al Señor de la libertad amén Cristo Jesús nuestro Señor el glorioso el eterno el libertador por excelencia hay un episodio en el viejo testamento donde este colosal hombre de fuerza que fue Sansón nuestro héroe extraordinario musculoso poderoso a quien Dios levantó como juez de Israel dice que en una de las ocasiones agarró las puertas de la ciudad de Gaza la vieja ciudad de Gaza que hoy es parte del territorio palestino en la parte del mar mediterráneo al sur de Israel dice que agarró las puertas dos hojas de hierro las desarrojó el tipo y se las cargó sobre los hombros y marchó al monte de la ciudad mira tú el símbolo dicen los escrituristas que así también hizo Cristo en su momento de gloria agarró las puertas de la prisión esas puertas de hierro que era imposible abrirlas para fugarse ay bendito Dios la cargó sobre sus hombros y la llevó al monte de la cruz al monte del calvario para darnos libertad eso es Cristo es el evangelio es la bendición y que va gloriosa bendita si fuéramos capaces de creer esta palabra la vida de todos nosotros sería mutada cambiada ahora mismo olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que se fueron no quisieran olvidar sus tristezas sus penas sus angustias las miserias que tiene la vida la mala suerte que los ha rodeado hasta la coronilla quisieran olvidar sus cadenas sus yugos quisieran olvidar justamente esas cuestiones que te atenazan que te impiden caminar en libertad este es el momento esta palabra es una palabra inédita hermanos es una palabra que tiene perfiles de milagro extraordinario yo siento esa presencia de Dios aquí porque la palabra fluye con fuego con fuerza con potencia ay bendito Dios el primero que toque las aguas después que el ángel las revuelve será sano de cualquier enfermedad o recibirá el milagro que está buscando desde hace mucho tiempo ustedes pueden ser libres esta noche aquí en este instante pueden ir desapareciendo enfermedades terribles cánceres sida el COVID-19 cualquier tipo de dolencia los pulmones cualquier infectación incluso cualquier tensión muscular que te impide caminar libremente esta es la noche del milagro y si tú lo vives y lo crees recibirás algo que nunca antes recibiste en tu vida y si tú presentas una petición a favor de algún familiar tuyo un hijo una hija un nieto alguien que esté en necesidad el milagro puede ocurrir ahora porque la palabra de Dios abre un portal de gloria de bendición bendita extraordinaria los ángeles suben y descienden por la escala de Jacob y esta noche se abre ese portal de gloria porque aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores sentado en el trono alto y sublime pero también sentado en el trono de nuestra alma somos portadores de su gloria amén siento algo extraordinario y no es que me haga acá el místico sé que la palabra de Dios produce estos ambientes de gloria portales de gloria que la gente siente que fluye la gloria y la bendición de Dios para beneficio de su vida pero la palabra de Dios nos invita a salir de las prisiones de la cautividad para eso hay que tener ganas de dejar las cadenas pues amigos míos porque si el tipo quiere que Dios lo bendiga y continuar con los mismos grilletes y por las mismas cadenas que porta entonces la cuestión no funciona así tú tienes que tener deseos de ser libre y cada uno de nosotros tiene que tener el severo compromiso de abandonar sus pecados Miguel de Unamuno me recuerdo el gran literato de España hombre de intelecto extraordinario a la altura de un Miguel de Cervantes decía que la libertad en el alma humana en los hombres y mujeres del mundo se produce cuando Dios actúa desde fuera y el hombre actúa desde dentro y dice que la libertad del alma es como la libertad que aspira a tener el polluelo que todavía no nace porque está dentro del cascarón del huevo pero que empuja está tratando de picar y de abrir esa prisión que es el huevo en el que se ha gestado pero desde afuera también mamá gallina sabiendo el momento exacto de la eclosión pica desde arriba y está tratando de romper la prisión desde fuera dice el gran escritor que cuando en el alma humana se produce ese deseo de libertad Dios también actúa desde fuera para producir la libertad que la libertad es la suma de la intención del hombre por ser libre y la acción gloriosa de Dios para liberarlo bienaventurados los que quieren ser libres porque ellos alcanzarán libertad cuando cuando esta palabra nos va llenando de fuerza porque eso es lo que siento en este momento es una palabra que te inspira que te va llevando a creer lo que nunca antes fuimos capaces de creer de que Dios está aquí y que el milagro es posible de que el mismo Dios que permitía que los ángeles revolvieran las aguas de Siloé o de Betesda es el mismo Dios que agita las aguas de la vida aquí en presencia nuestra y se produce un nivel de milagro extraordinario porque la palabra de Dios produce estos eventos maravillosos de sanación de vida de perdón cuando Dios perdona nuestros pecados estaremos alegres cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad seremos como los que sueñan cuando Dios perdona nuestros pecados nos declara libres nos declara sin cadena nos declara sin yugo sin esta situación de servidumbre al mal pero el hombre de Dios tiene que tener libertad de deseos de ser libre no es cuestión de que Dios rompa las cadenas y después volviste a agarrar las mismas cadenas este es el tiempo de comprometerse con Dios Señor nunca más volveré atrás jamás seré como fui mi vida será completamente nueva que es lo que plantea el evangelio la nueva criatura no es simplemente ir a esas aguas del bautismo que son todo un símbolo extraordinario y mucha gente se bautiza pero la vida nueva no la ven y hay una cantidad enorme de personas que pueden recibir esos rituales que son todos de una tremenda eficacia y bendición pero no siempre la gente recibe el efecto inmediato de ese tipo de cuestiones místicas igual que la cena del Señor la cena del Señor es lo más sagrado que existe dentro de los sacramentos y es la que tiene la máxima fuerza y poder porque está relacionada con la sangre del Cordero la sangre del Hijo de Dios cuando la gente toma la cena del Señor esos tipos deberían arder como la zarza que ardió en el monte Oreb la gente debería vivir presencia de Dios tener niveles altísimos de santidad de poder de unción es como dice el texto que lo consagra el libro de Marco esta señal le seguirán a los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán echarán fuera demonios dominarán la serpiente pueden beber cosas mortíferas y no les hará daño que bendita gloria o sea porque el tipo está en un nivel extraordinario de presencia de Dios donde ya deja de ser humano y va camino a ser ángel a volver al estado original porque toda alma partió de ese estado original de ser ángeles en presencia de Dios los tipos caen y por lo tanto entran en esta faceta de ser humanos y por lo tanto también con todas las pestilencias que eso involucra pero cuando viene la libertad el viejo hombre muere y por lo tanto el elemento que es atractivo al pecado también fallece y se levanta la nueva criatura hecha conforme al criterio de Dios por eso lo que debemos experimentar entre otras cosas notables es el nuevo nacimiento el nacer de nuevo nacer de nuevo en el sentido más profundo de la vida una vida que ame a Dios que vive una vida correcta esa cuestión es posible aparte que sin santidad nadie verá al Señor excluyente esta cuestión es terrible por eso cuando la gente sirve a Dios con un corazón limpio con un corazón puro no hay ninguna cosa que te llegue a tocar que sea mala maléfica la bendición la abundancia de la bendición de Dios siempre estará contigo y donde quiera que vaya serás bendición sabes como te llamará la gente tierra deseada ese es el nombre bueno secreto de Dios porque Dios vive en ti porque Dios vive en mí porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre la gente vive mucho en las prisiones en la cautividad como estos que estaban cautivos en Babilonia y querían ser libres y no podían cantar ni siquiera Dios porque no tenían libertad y si el canto le salía le salía con el dolor de saber que siguen siendo prisioneros pero cuando eres libre cantas con libertad y sientes la alegría de ser libre a ver alabar a Dios con alegría con júbilo con danza con movimiento es como los tipos libres que hacen los libres empiezan a bailar a saltar a brincar a darle gracias a la vida por la liberación eso y eso es lo que pasa cuando hay avivamiento el avivamiento del Espíritu Santo es libertad es presencia de Dios de milagros tremendos en la vida pero también es una atmósfera de santidad el tipo deja de ser pecador y ser malo porque el pecador está al medio los justos y los malos al medio como esta luz que tengo aquí los pecadores el tipo tiene que moverse de ese sitial de pecador al mundo de los justos por eso el texto dice no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos esa cuestión es letal eso es la gente que se queda al medio en el mundo de los pecadores están perdidos el tipo que ama a Dios tiene que desplazarse hacia la justicia no puede quedarse en el limbo intermedio entre justo y malo tenemos que movernos al mundo de los justos porque somos la tierra de Dios y somos el pueblo de Dios claro el que sea Apocalipsis 22 el que sea santo santifíquese más y el que sea justo siga siendo justo y el que sea inmundo siga en la inmundicia y el que y el tipo que viva en la injusticia siga en la injusticia es lo que Dios quiere saber quién está con él y quién está en contra de él Dios quiere una cuestión que se llama definición ojalá fuese frío o caliente y por cuánto eres tibio te vomitaré de mi boca la prédica va a seguir pero siento en este momento hacer una oración una cuestión rara pero Dios es impredecible Señor tú conoces el corazón de la iglesia sabes la necesidad de nuestra sal sabes los cuestionamientos que nos hacemos al escuchar tu palabra te rogamos Señor que por encima de todas las dudas y la falta de de entender este tipo de misterio Señor pasa pasa por encima de esos caminos de nuestra alma y produce en nosotros libertad a veces somos como esos tipos ciegos que percibieron con sus oídos el rumor de tu caravana de gloria y gritaban desde lejos hijo de David ten misericordia de mí y aunque no te veamos Señor sentimos tu caminar el ruido de tus sandalias maravillosas y divinas y gritamos con desesperación Señor no me pases no me olvides no me dejes no te vayas a otra ciudad sin realizar en mi vida tu milagro eso es lo que te pido esta noche Señor lo único que percibimos es tu ruido lo único que percibimos es tu caminar lo único que percibimos son esas multitudes de hombres y mujeres que te admiran por los milagros tremendos que hiciste yo también quiero ver esos milagros por lo tanto te ruego abre mis ojos a tu milagro esta noche y bendice la vida de tus siervos y de tus siervos que sean bendecidos con esta fuerza de tu palabra de libertad y danos la alegría de amarte y de servirte siempre abre nuestros ojos para contemplar tu gloria de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven esa es la experiencia de los cristianos de la gente creyente hermanos vivos en la vida hay muchas prisiones angustias de estado de 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 fosilización de la vida de petrificación hay una cantidad de enorme de experiencia que al tipo lo meten en la desesperación en la crisis hay hay procesos biológicos que van sembrándole a la gente el miedo dicen que la primera evidencia de que la gente entra en una situación de crisis que lo lleva al a tener miedo son las alergias mucha gente tiene alergias a veces la primavera el polen a veces esas pigmentaciones que tienen las hojas de cierto tipo de árboles como los álabos a la gente le empiezan a meter miedo y se sienten naturalmente alérgicos erupciones de la piel problemas respiratorios el índice dicen que la primera señal de que hay una descompensación en los estados anímicos de la gente es la alergia que la gente que tiene un sistema inmune impecable nunca tendrá alergias y que la gente que tiene sistemas inmunológicos deficientes lo primero que se agarran son las alergias ahora esta noche va a haber un milagro necesario hay gente acá que van a ser sanos de ese tipo de situaciones oh bendito Dios bendito el Señor otra de las cosas que te llevan a los estados depresivos son los miedos los miedos son capaces de matar más gente que las enfermedades mismas si tú escuchás a alguien que te dice que así empezó mi abuelita y después se murió de cáncer y vos ponías orejas esas cuestiones es muy probable que la muerte también te alcance que es lo que tiene que hacer un creyente de la palabra esto es un combate esta es una guerra que se pelea en el interior del alma y en la interioridad de la mente la biblia te enseña la armadura de Dios para que resistáis las pruebas y las tentaciones que ocasiona la fuerza de la maldad entre ellas las dos grandes herramientas potentes de victoria la espada del espíritu que es la palabra de Dios y el escudo de la fe que te permite apagar los dardos de fuego que dispara el diablo y el maligno cuando tú enfrentas la prueba siempre va a haber un disparo de flechas flamígeras que dispara el diablo el tipo es malo no solamente dispara una flecha la manda encendida para que se produzca un incendio aparte para que mate la gente pero el escudo de la fe está para apagar esos dardos de fuego del maligno y la otra fuerza tremenda es la espada la palabra de Dios por eso le digo a la gente muchachos ustedes tienen que aprenderse la biblia tienen que aprender la palabra de Dios y donde quiera que vayan hablen la palabra la palabra tremenda Jehová alejará de ti toda enfermedad la palabra tremenda del Hijo de Dios Jesús nuestro Señor llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por la angustia que él experimentó nosotros alcanzamos la paz y por su llaga fuimos nosotros curados palabra monumental háblala di Jesús el Señor es mi sanador Jehová es mi sanador Jehová es el que perdona todos mis pecados y el que sana todas mis dolencias proclama la victoria de Cristo exalta el poder bendito y glorioso de la sangre del Hijo de Dios cúbrete en el poder bendito de su sangre redentora habla la palabra de Cristo dicen los escrituristas que el texto más famoso que existe en la Biblia y el más poderoso de todos es todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa es la palabra hay que recitarla palabra de los salmos palabra de bendición palabra de gloria que Dios llene nuestros corazones de fuerza de fe y de esperanza la gente que cita la Biblia es la gente que tiene más probabilidades de vivir una vida victoriosa vos tenés que tener hábitos de oración continua delante de Dios no podés salir de tu casa sin haber orado delante del Señor y no puedes irte a dormir sin presentar una palabra de bendición por ti por tu familia igual cuando sales el tipo es el lonco en la cabeza tiene que orar mencionando a cada uno de los componentes de su familia delante de Dios esa cuestión es sagrada porque Dios es verticalidad de autoridad Dios se entiende con la cabeza con el jefe de hogar y bendice la familia a causa de esa conexión con la persona que es el jefe de la casa yo me acuerdo hace años atrás conocí el caso de un pastor que tiene la iglesia más grande de Costa Rica don Raúl Vargas me contó una historia me dijo mi padre nuestro padre que tiene varios hermanos nunca se sintió atraído por el evangelio pero me dijo un día Dios me habló a mi corazón y me dijo reúne a todos tus hermanos e invita a tu padre para que ore por cada uno de ellos mira tú el tipo viejo de mundo tenía ni un interés en Dios sin embargo Dios le dice a este siervo de Dios reúne a tus hermanos y haz que tu padre los bendiga uno por uno a sus hermanos y a sus hermanos porque Dios le dijo la bendición de Dios desciende a través de la cabeza del jefe de familia esa cuestión es real muchacho y dice que oró el padre por cada uno de ellos ellos le dijeron lo que tenía que decir y el viejo oró y dice que a contar de ese tiempo la bendición de Dios se manifestó sobre todos los hijos de ese hombre y la iglesia que él pastoreó subió a niveles extraordinarios y la iglesia más grande de Costa Rica después de la oración del viejo que ni siquiera creía en Dios y que no tenía ningún deseo de acercarse a Dios porque Dios es autoridad respeta la autoridad cuando tú eres un lonco cuando eres la cabeza de tu familia la bendición de Dios se derrama con una potencia impresionante sobre tu vida es como dice algo del salmo 133 que la uncione el aceite que desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras eso es el árbol genealógico tuyo la bendición de Dios chorrea se derrama a través de tu palabra de bendición sobre tu familia y si tu padre no es tipo que venga al evangelio algún día tendría que hacer lo mismo que hizo Don Raúl llamar al viejo convocar a tus hermanos y hermanas y pedirle al viejo que ore por ti y por cada uno de tus hermanos que los bendiga en el nombre del Señor que es la palabra que aparece en el génesis como Jacob bendice a sus hijos ese es el secreto de la vida te va a cambiar la vida secreto amigos míos la gente dice no ese debe ser cuento chino de predicadores como este no es la verticalidad de Dios Dios bendice a la gente y cuando esa bendición se derrama sobre un árbol genealógico desaparecen las enfermedades desaparece la miseria se va lejos la angustia existencial los problemas de alma desaparecen porque la bendición de Dios lo va curando todo esa cuestión es real muchachos otra de las palabras que incide mucho en la vida de la gente es el mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien en todo lo que emprendas si un tipo que viene a iglesia tiene a su papá y a su mamá abandonados sin atenderlos sin preocuparse de ellos dejando que hace tiempo que ni siquiera los ven y ponen una moneda para su sustento y ese loco quiere que Dios lo bendiga no vos estáis perdidos en la noche tenés que ir a la casa de tu viejo y rescatarlo nunca lo dejes solo nunca lo dejes en ningún lugar a cargo de una fundación o de algún movimiento de geriatría que se va a encargar de tu viejo honra a tu padre y a tu madre honralo y si el tipo está sano y está vivo tenés que darle plata tenés que sustentarlo que el viejo no pase hambre haz que viva de la mejor manera como jamás el viejo vivió cuando la gente hace ese tipo de cosas que son parte de los secretos existenciales la bendición de Dios fluye porque Dios honra su palabra amén todas las personas viven en prisiones todos pero esta noche es noche de liberación tenemos una hora hablando del momento de la palabra ustedes no tengan miedo no tengan miedo porque el Señor que perdona todos nuestros pecados está aquí esta noche pero es el mismo Señor que nos dice vete y no peques más para que cosas peores no te acontezcan esta es la libertad esta noche van a haber milagros aquí y no es cuestión que yo no soy un loco que hago milagros pero la palabra de Dios es la que hace lo imposible y cuando tú predicas la palabra es la palabra es la que se encarga de hacer cosas que son imposibles de decir esta cuestión es así te lleva al campo del milagro de lo increíble de la bondad misericordiosa del Señor y esta noche eso es lo que va a pasar ustedes crean en Dios acérquense a esa palabra hagan un compromiso con Dios a Dios le encantan los pactos cuando la gente dice Señor a contar de este día mi vida va a ser diferente este es el tiempo para decir Señor me comprometo a que nada haya en mi vida que sea superior a ti que nada tenga más importancia para mí en mi vida que tú ni ni mi familia ni mi trabajo ni las exigencias que tiene la vida ninguna cosa ay bendito Dios será superior a ti en mi corazón es como dice Paula estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada visible o invisible en el cielo o en la tierra o en cualquier otro lugar de los multi universos ninguna cosa ni el hambre ni la espada ni la desnudez nos separará jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro cuando tú tienes la certeza de que nunca en tu vida te vas a descarriar que es uno de los más altos índices de seguridad que alcanza el cristiano en su vida entonces caminas tranquilo porque sabes que realmente nada te va a hacer volver atrás que no hay nada en el mundo ni en la vida que te separen de Cristo caminas con certeza con autoridad te mueves con seguridad sabes que el Dios que llevas adentro de ti es el Dios que te asegura la conquista la victoria la fuerza que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo que no hay ninguna fuerza creada que puedas derrotar a la fuerza que llevas en tu alma oh bendito Dios esa vida de autoridad en la que necesitamos para pronunciar una palabra de poder cada vez que nos enfrentamos a una situación crítica o difícil porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo amén oh gloria a Dios por su palabra maravillosa y bendita cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas este es el momento para decir el cáncer que traje esta noche ha desaparecido de aquí lo que te dijeron los médicos es cierto pero la palabra suprema la tiene el eterno que te dice yo te sano yo te bendigo a contar de ahora te bendeciré amén esa es la palabra ustedes no le crean a la gente que le digan lo que les digan créanle a Dios aquí está el Señor con una palabra que deshace todas las cadenas y rompe todos los yugos no importa lo que te digan los exámenes clínicos la palabra de Dios está aquí como una palabra suprema yo me recuerdo hace mucho tiempo les conté esa experiencia estaba predicando por predicar en Curicó y de pronto la voz del Señor esas voces que no percibo con frecuencia son muy ocasionales cuando Dios me dijo lo primero que le vas a decir a la gente cuando te den el púlpito es esta palabra y efectivamente pasé a predicar y les dije esta palabra es la palabra que Dios me habló unos minutos antes de venir aquí aquí hay personas que han recibido informes médicos de un cáncer terminal y ¿saben lo que Dios me ha dicho? que eso es verdad que el informe es cierto pero que en esta noche esa palabra Dios la revienta y la dispersa y la remite a contar de ahora hay gente aquí que recibirán la sanidad de sus cánceres y nunca más volverán a tener ese tipo de pestilencia en su vida después de eso seguí la predica me fui no supe de los resultados solo que unos días después me llama una persona que era uno de los pastores de la congregación y me dice mi esposa fue a la oncóloga de ahí de Curicó y le hizo nuevos exámenes y dijo que el cáncer había remitido que no había señales de cáncer y los estudios estaban ahí tumores que se ramifican pero la palabra de Dios dijo algo esa noche oh bendito Dios yo no sabía cuando me llamó por teléfono saltaba como un mono porque le doy gracias a Dios porque porque si Dios hace cosas con locos como yo que soy una miseria delante de Dios lo que hará cuando el Señor desarrolle virtudes tremendas en la vida de su pueblo ustedes son gente importante para Dios ustedes tienen la fuerza de pronunciar una palabra del eterno en sus vidas porque el que está en ustedes es poderoso glorioso bendito amén gloria a Dios para siempre no tengan miedo llénense de fuerza de poder de autoridad crean la palabra y vivan la palabra ese milagro lo vi extraordinario y la mujer que recibió ese milagro que era la esposa de uno de los pastores del equipo pastoral nunca más sufrió cáncer he visto milagros de creación de órganos gente que le salen órganos nuevos hígados nuevos pulmones nuevos riñones nuevos pero así de un rato para otro lo vi en Rosario con unos amigos que me contaban esas historias Dios está aquí el Dios de los milagros como decía el inolvidable predicador de Puerto Rico el que le falte una mano pídale a Dios que se la cree el viejo reloco creación de órganos esa cuestión es real Dios en su misericordia no solo eso es capaz de hacer cree lo imposible cree lo increíble esta noche es noche de bendición es tiempo para pedir perdón a Dios por nuestros pecados es el tiempo para comprometernos que nunca más vamos a volver a caminar por esa senda extraviada y esta es la noche para reclamar sanidad para nuestras almas y para que las peticiones de nuestro corazón sean cumplidas esta es la palabra de Dios para esta noche cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion cuando Dios nos liberte seremos como los que sueñan esta es la noche para abandonar la enfermedad la tristeza la depresión esos estados de ánimo que siempre son fallidos este es el tiempo para que cambie tu lamento en baile amén quieren ponerse en pie hermanos míos oh gloria al Señor porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia no tengan miedo amen a Dios con toda la fuerza de su corazón sepan que el milagro de Dios está aquí para ustedes que Dios nos llama de la esclavitud a la libertad no tengan miedo de amarlo no tengan miedo de ser gente fiel si tienen alguien por quien orar oren por esa persona que ustedes aman y pídanle a Dios misericordia porque el Señor nos ha llamado a ser bendecidos cuando el ángel que exterminó a los primogénitos en Egipto pasó por la casa de los hombres del pueblo de los hebreos vio el dintel de la puerta pintada con la sangre roja del cordero de la pascua y no entró a esa vivienda para matar al primo ese es parte del secreto divino aún el palacio del rey que no tenía la señal milagrosa de la sangre el hijo del faraón murió lo mató el ángel y Dios le había compartido secretos a unos tipos que eran esclavos y ninguno de ellos murió así es Dios con su iglesia la gente del mundo puede ser muy importante puede ser muy enriquecida pueden tener mucho poder sobre millones de personas pero el secreto que Dios comparte contigo esta noche y conmigo no lo tienen ni los reyes del mundo ni los grandes señores de la tierra esa sencillez esa simplicidad yo les he contado la historia de mi pastor don Vicente Mendoza tuberculosis mortal año 1940 su mujer estaba por morirse la fiebre la mataba y le pide a Dios un secreto y le dice señor revelame un secreto para que mi mujer sea sana ¿sabes Dios lo que le dijo? cómprate una porción de garbanzo ponlos a hervir y el agua dásela a tu mujer a los siete días la tuberculosis que era mortal en ese tiempo no había vacuna ni nada que evitara la muerte de la gente la esposa de este pastor de mi primer pastor en la historia fue sana y vos decís ¿pero qué tienen los garbanzos? anda a saber qué tienen yo no sé pero el secreto es ese el secreto de Dios que Dios te dice vos tenés que tomar texto tenés que hacer esto y el milagro se produce y es probable que ese mismo tipo de estrategia no le funcione a otra gente pero es el secreto de Dios para ti aprende a caminar con Dios como yo tengo que aprender caminar con Dios es caminar con el eterno que te susurra su misterio su secreto oh gloria a Dios para siempre levante su mano en el lugar que está esta es hora de milagro y una de las cosas más maravillosas que ocurre en mi vida es que yo nunca he hecho milagro y eso me tiene contento porque no depende de mí sino de Dios que nos ha convocado en esta hora Señor aquí están las manos levantadas mi mano también porque yo también necesito un milagro que tú conoces y te rogamos Señor que en tus grandes misericordias hagas con nosotros conforme a tu voluntad a contar de este día bendice a tu iglesia perdona Señor nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades remite los cánceres remite de alguna forma milagrosa todo tipo de enfermedad que preocupa a alguien que está aquí esta noche o los que estarán viendo la transmisión de esta prédica tengan fe confíen en Dios crean su palabra aleluya que lo que puede suceder de mano de Dios puede acontecer en un instante glorioso amén y que ese instante es ahora en el momento en que las aguas agitadas por el ángel se mueven frente a mis ojos oh Señor veo el estanque de Siloé veo la fuente de Betesda después de dos mil años agitarse en este lugar para bendecir a tu iglesia amén crean reciban la bendición de Dios y marchen caminando proclamando la victoria del eterno en sus corazones y en sus vidas no temas porque yo estoy contigo no tengas miedo porque yo soy el Dios que te bendigo aleluya oh bendito Dios sobre las naciones habrá tinieblas y sobre los pueblos habrá oscuridad más sobre ti amanecerá Jehová y resplandecerá su luz en tu corazón amén lo creemos lo recibimos y por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados amén 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 muchachos a la pentecostal levanten sus manos y den la gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre amén que Dios nos bendiga tenga la bondad de sentarse amigos míos estas atmósferas de fe siempre han producido milagros enormes y el amor de Dios cuando el Señor perdona nuestros pecados también sana nuestras dolencias por eso Dios puede escribir en sus corazones un nuevo guión si hasta los tiempos anteriores la fuerza los arcontes del destino escribieron guiones tristes en tu vida ahora Dios puede escribir una nueva historia para ti porque la vida es actuación la vida es un escenario es un teatro y entonces hoy le pido a Dios Señor sácame de ese teatro de la vida para nunca más ser un actor que bajo un guión desarrolla su vida quiero ser libre quiero salir de ese teatro quiero caminar por libertad y quiero Señor que seas el arquitecto de mi destino amén que el Señor escriba una historia nueva en nuestras almas y nos dé la alegría de su palabra como dice el gran texto el que cree en mí no andará en tinieblas sino que tendrá la lumbre de la vida y no tropezará jamás que esa luz alumbre el camino de todos ustedes y nuestra vida para servir a Dios ha sido una noche de bendición tremenda para mi vida de predicador y les ruego sus fieles oraciones a favor de nuestro ministerio que el Señor les bendiga mucho muy agradecido a Pastor Medardo Mora por la apertura de la congregación a la palabra y a todos ustedes que han venido de ciudades a veces muy lejos de acá pero han sido convocados por el llamado de la palabra que Dios les bendiga con todo corazón muy agradecido que tengan bendecida noche por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor vistiendo toda armadura de Dios para que podáis ser tan firme porque nuestra lucha no es contra sangre sino con principados y potestades contra las tinieblas de este siglo y contra vuestes de maldad fortaleceos en el Señor en el Señor en el Señor y en el poder de su fuerza y en el poder de su fuerza fortaleceos fortaleceos en el Señor fortaleceos en el Señor fortaleceos en el poder Y en el poder de su fuerza, y en el poder de su fuerza Fortaleceos en el Señor Con lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Vistiendo toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Porque nuestra lucha no es contra carne Sino con principados y potesades Contra las tinieblas de este siglo Y contra huestes de maldad Fortaleceos en el Señor En el Señor Y en el poder de su fuerza En el poder de su fuerza Fortaleceos en el Señor Fortaleceos en el Señor En el Señor En el poder de su fuerza En el poder de su fuerza Fortaleceos en el Señor Fortaleceos en el Señor Libre, libre por su sangre Libre, oh sí Libre, oh sí Cuando elijo Los libertadores Seré verdaderamente Libre, libre, libre Libre, oh sí Oh sí Cuando Jesucristo Los libertadores Los libertadores Seré verdaderamente Seré verdaderamente Oh sí Y conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Los salarán libre Y conoceréis la verdad Y la verdad Los salarán libre Cuando Jesucristo os libertare, seré verdaderamente libre. ¡Libre, aleluya! ¡Libre! ¡Por su sangre! ¡Libre! ¡Oh sí! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesucristo os libertare, seré verdaderamente libre. ¡Libre! ¡Libre! ¡Oh sí! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesucristo os libertare, seré verdaderamente libre. ¡Libre, aleluya! ¡Libre! ¡Libre! ¡Oh sí! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesucristo os libertare, seré verdaderamente libre. ¡Libre! 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 ¡Oh sí! ¡Libre! ¡Libre! ¡Oh sí! Aleluya, Gloria dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Y no hablará de su propia cuenta Él los dirá a toda la verdad Él no hablará de su propia cuenta Él los guiará a toda la verdad Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará de su propia cuenta Él los dirá a toda la verdad Él no hablará de su propia cuenta Él los guiará a toda la verdad Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará de su propia cuenta Él los guiará a toda la verdad Él no hablará de su propia cuenta Él los guiará a toda la verdad 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 Toda la verdad Toda la verdad Toda la verdad Gracias damos al Señor por esta jornada maravillosa Donde la palabra ha tenido su espacio en nuestros corazones Gracias al Señor por usar una vez más a su siervo Y creyendo ciertamente que esta palabra no se va a quedar como un intelecto Sino esta palabra que es viva y eficaz Hará aquello en los que la oyeron En su pueblo, en su iglesia Así que bendecimos la vida de nuestro pastor Ernesto Silva Donde quiera que vaya Ciertamente como Dios Le ha guardado hasta hoy Y en victoria lo podemos ver Con la gracia y el amparo de nuestro Señor Jesucristo Y gracias al Señor por también hacernos partícipes De esta obra, de este ministerio Que el Señor le ha permitido en esta vida Que Dios le ha permitido también como peregrino y extranjero Viviendo para su gloria como esclavo de su gran amor Así que damos gracias por participar también Y a través de este presente, esta ofrenda Estas manos que se extienden para Tener parte en esta obra maravillosa Gracias, bendecimos su vida Que Dios le guarde Que este bien maravilloso esté con él